Jennifer Pazmiño acudió a colocarse la dosis de refuerzo de COVID. Ella sabe la importancia de cumplir con todo el esquema de vacunas, aunque estaba un poco nerviosa, comentó. Me siento un poquito nerviosa, pero no tan preocupada porque igual es algo que nos va a ayudar para así poder estar un poco más fuertes con respecto a lo que es esta infección que es del COVID. Entonces, agradecida porque hay las vacunas necesarias para cada una de las personas que se van a poner. Caterina Aguirre, epidemióloga del Distrito 23D01 de Salud, recordó que ya inició el proceso de refuerzo de vacunación a los jóvenes de 12 a 17 años de edad. Ellos deben acudir con su cédula de identidad y el consentimiento informado y acompañamiento de un representante legal o padre de familia. Nosotros hemos iniciado el proceso de vacunación de refuerzo en adolescentes. En esta ocasión se habilitó el grupo de edad desde los 12 hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. La única diferencia para vacunación en este grupo de edad es que se lo hace al haber cumplido seis meses de aplicada las dos dosis, pero en las personas de 18 años o más se aplicará a los cinco meses de haberse aplicado la segunda dosis. Para los padres de familia, el completar el esquema es fundamental para sostener los efectos de protección contra sintomatología fuerte del COVID, además que les genera más tranquilidad para el retorno a clases presencial. Me siento contenta porque ya sé que ella está protegida por este virus y muy alegre porque ya van a iniciar sus clases presenciales. Ahora sí, más tranquilidad y poder salir igual con ella a todos lados, con ella también. Para que nuestros niños ya sean vacunados y así puedan hacer el retorno a clases, ya que las clases presenciales son mucho mejor que las clases virtuales. Entonces, ahora ya se puede complementar, ya que nosotros como padres estamos vacunados y solo faltaban nuestros hijos para complementar en el núcleo familiar la vacunación. Aguirre recordó a la población los sitios donde se pueden realizar el proceso de vacunación. El proceso de vacunación para niños, adolescentes y adultos, tanto primeras, segundas y terceras dosis, se está dando en el recinto ferial, en el patronato municipal, infocentro del GAT provincial, asimismo en los centros de salud tipo C, Augusto Egas, Los Rosales y en el caso de La Concordia, el centro de salud La Concordia. En lo que respecta al porcentaje de avance de vacunación global, se registra un 82% de cobertura de la primera dosis, 80% en la segunda y 25% en la tercera. Las autoridades llaman a inocularse y completar el esquema de vacunación, recordando que cualquier biológico tiene un efecto de protección de cinco a seis meses contra las complicaciones del COVID-19. La Concordia